Unón, ya estamos a jueves y empezamos con este fabuloso gallito un gallito muy bueno, tenemos gallitos chatos y gallitos dos normales, que tanto la calidad y sabor son exactamente igual y tanto uno como el otro los podéis preparar frititos quitando cabeza y barbas seguimos con pescadilla, pescadilla de aquí, pescadilla del día muy buena, para hacer así o abierta el libro o enroscadita, entera muy buena anchoa, a 10,90, anchoa gordita sabirón verdel, la ha vuelto a entrar, seguimos con verdel, un verdel muy bueno ya sabéis que cuando empieza temporada está increíble faneca, 7,90, ahí tenemos sardina, para hacer fritita al horno, está muy rica catusa rubia pequeña locha pequeña, soldadito quitando la piel oscura, la cabeza y tripa, pues para hacer frito, súper bueno seguimos por aquí colas de anzuelo, de más de kilo, a 18,90 y ya sabéis que siempre lo repetimos, que llevando al corte es a un euro más, a 19,90 gallo súper súper bonito, súper súper bueno y súper fresco gallo grande, para hacer filetes, para hacer al horno, a 19,90 un chumartín grande, os lo podemos hacer limpio entero, también sopa al horno, con el frío que hace encendemos el horno y entramos un poquito en calorcito merluza de arrastre, ya sabéis que es un poquito más rosita, pero es un sabor muy bueno, vale a 10,90 venguado ración sapos negros, sapos de kilo a kilo y cuarto más o menos, más no la mediana de anzuelo, de aquí a 14,90 cococha de merluza un arregorri, que os lo podemos hacer como enseñamos ayer, abiertito el libro rodaballo salvaje salmonete chiquitito bueno, chiquitito, sí, chiquitillo para hacer fresquito, 18,90 la ilumina salvaje calamar fresco para hacerlo limpio entero os lo dejaríamos pues para hacerlo a la plancha, para hacerlo relozado, siempre relozado con harina, perdón, o para hacerlo en chutita huevas de merluza, cociditas con un poquito de ajito y perejil y queda muy bueno sapo negro, un besugo, mirad que ojo, que color, que bonito cigala tenemos aquí rape al corte y carrilleras de rape salmonete, este más grande, este sería, pues, dos para cada uno con muchos, sí, dos, uno y medio, digamos un tamaño muy bueno, un color, guau, guau gamba blanca cigalita, 19,90 tenemos lengua grande y este hueco que tenemos aquí estamos esperando a que nos traigan todavía las colas de rape, vale, unas colitas muy ricas de rape luego tengo coquina chipirón fresco langostino cocido lumina salvaje de kilo, más o menos disculpadme cococha de bacalao luego tenéis, pues, mirad, bacalao al corte y lomos de bacalao os recordaros que es bacalao scrape el que tanto nos gusta a todos luego tenemos lomos de salmón a 23 el kilo berberecho luego tenemos coquina a 29 y luego tenemos el más, un poquito más grande y esta coquina que os he enseñado antes es un pelín más chiquitita, vale luego tenemos vieiras cogote de bacalao galera mejillón gallego mejillón de roca la almeja fina el LP el langostino fresco perdón y vamos a terminar con este chipirón fresco pequeño de tamaño para rellenar que tengáis un feliz jueves lo que usted ya está esbyто Gracias.